En primer lugar es una iniciativa que nos llena de alegría y de motivación porque todo mundo se toma el tiempo para hacer un reconocimiento de los músicos matagalpinos que hemos tratado de dejar el nombre de Matagalpañal y a la vez nos permitió a nosotros reunirnos porque hace muchos años realmente no estábamos juntos tocando, hemos tocado en diferentes proyectos pero casi nunca coincidían con los músicos de Matagalpa que hemos emigrado a Panábala yo me siento muy contento, me parece una tremenda iniciativa y agradezco a los organizadores, a Omar y a varios de mis amigos, Carlos Montes Académicamente tuvieron que compartir algunos niveles de estudio aquí en Matagalpa, ¿cómo están? Bueno, nosotros somos de los músicos que comenzamos aquí en los años 70 de hecho que los tres tocamos con Danilo Amador que en paz descanse pues todos coincidimos ahí y emigramos a Managua y pues ahí cada quien después se desarrolló, estudiamos en la escuela de música, todos y participamos en diferentes agrupaciones en los años 80 y en los 90 de hecho que con Melvin nosotros participamos en el grupo Macoya fuimos fundadores del grupo Macoya y así mismo hemos participado en diferentes eventos con la Camerata Mac diferentes eventos en el teatro y pues actualmente los muchachos están en el teatro participando en las diferentes actividades que se hacen ahí pues yo permanezco más aquí en Matagalpa en ese momento sí pues estuve involucrado en las diferentes actividades a las que se dedica a promover digamos al teatro nacional En Matagalpa existen algunos músicos que no han surgido y que te puedan estar pidiendo ayuda Sí, de hecho de que hay gran talento en Matagalpa sobre todo hay talento desde joven y pues algunos músicos sí me han pedido ayuda inclusive hay gente que ha venido fuera de Matagalpa y les he dado pues les he apoyado en los pocos conocimientos que yo tengo y actualmente que estoy permaneciendo y viviendo más tiempo en Matagalpa pues de hecho que estoy regresando a Matagalpa después de muchos años pues me han pedido colaboración por algunos muchachos nuevos músicos y buenos músicos que hay aquí en Matagalpa Algunos que se dedican a hacer composiciones musicales Sí, pues digamos que a la gente joven ahora le gusta componer y le gusta tocar y le gusta educarse con buenos músicos y creo que ahora hay mayores oportunidades y si hay mucha gente que se dedica a la música aunque a veces es difícil, puede sobrevivir solo de la música pero digamos la mayor parte del tiempo lo quieren desarrollar quieren desarrollarlo como música En el caso particular de un doctor que se ha dedicado ahora a componer música Fabio Bucén, ¿está colaborando con él? Ah sí, de hecho que Fabio Bucén es un compositor de música jazz pues y yo como arreglista pues he estado colaborando con él pues él me ha buscado pues, me ha apoyado en ese sentido pues yo también soy arreglista, de hecho que en los últimos años me he dedicado más a componer que a tocar pues me buscan de Managua, me buscan de León, me buscan de aquí de Batagalpa pues a veces he hecho arreglos para la camerata o para el teatro pero me he dedicado más a arreglar últimamente más que a tocar, pero mi pasión es tocar ¿Pero cómo se iniciaste con el ambiente musical? Bueno yo comencé en los años, al comienzo de los años 70 mi papá tenía un conjunto que se llamaba los Key Music que después llegó a hacer los Melódicos en los Melódicos yo me integré a los 12 años a los 10 años comencé a estudiar piano aquí en Matagalpa y a los 12 años me integré a los Melódicos y los Melódicos toqué de los 12 a los 17 años después que salí del país a estudiar y entonces ya pude seguir con el grupo cuando yo regreso me integro al grupo Amador que igualmente pues he colaborado con mucha gente en Managua ¿Tenías prioridad por algún instrumento musical de tu música? pues siempre, bueno yo comencé de hecho tocando batería tocando percusión y creo que esa es mi pasión pero pues había la necesidad de que alguien tocara piano en la casa y yo tuve por intentarme tocar piano y me quedé como pianista y como arreglista ¿Pero los pianos antiguos? Sí, los pianos antiguos piano y después ahora tecladista porque ahora los pianos los han hecho portable ¿Algo más que usted me haga agregar? Bueno, solo agradecerte por esta entrevista pues y siempre mi amistad y mi agradecimiento a vos y a todos los matagalpinos que nos han apoyado ¡Gracias! ¡Gracias!